Soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti Sagitario. Comenzaremos con el mensaje angelical. Para ti Sagitario esta semana te dice este maravilloso ángel que estará acompañando tus días, te estará acompañando a partir del día de hoy en tu semana, es Arcángel Miguel, un ángel maravilloso, un ángel protector, bondadoso, que con su espada elimina todos y cada uno de los obstáculos que se puedan ir presentando a lo largo de la semana en tu día a día. Es un ángel maravilloso que te ayuda a mantener los pies en la tierra, concentrándote en lo que es más importante o en las prioridades que tiene tu vida. Así que al final de este video te voy a dar un consejo para poderlo recibir, poderlo consagrar en tu vida y permitirle que actúe como el mejor sepa que te convenga en tu vida. Ahora vamos a ver que te depara el universo en el amor y en la prosperidad. En el amor te dice el universo, ya estás cansado, ya estás cansada de estarte equivocando o de estar involucrándote en relaciones que no han funcionado como tú lo deseas. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad que vivas, te sientes agotado, agotada, cansada, cansado, y es porque no estás listo, no estás lista. Cuando uno termina una relación debe dejar pasar un tiempo y en ese tiempo uno debe de sanar mente, cuerpo y espíritu para cuando nuevamente llegue una oportunidad tú estés totalmente sano, sana en tu vida, en tu mente, cuerpo y espíritu. Así que en esta nueva relación toma tu decisión, pero lo más aconsejable es que no continúes, no estás listo, no estás lista. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que ya estás agotado, ya estás agotada de tantas oportunidades, de intentar una y mil cosas en la relación y no ves avance. Tú tienes ganas de salir adelante, tienes ganas de renovarte, tienes ganas de ser una persona totalmente diferente, pero esta situación que estás viviendo en la relación te está desgastando. Creo que ha llegado el momento en el que pongas las cartas sobre la mesa y que tomes una buena decisión con diálogo, con acuerdos con tu pareja y la decisión que tú tomes te ayudará a salir adelante, a renovarte. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo, no todo el amor es agotado, no todo el amor es problema o es complicación. Te hace falta renovarte en el aspecto amoroso. Es importante que empieces a sanar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, a que no veas todas las oportunidades amorosas como un fracaso. Lo que tú has vivido en las relaciones pasadas te han ido marcando. Tienes que borrar la memoria celular que hay en ti y la cual te dice que en todas las relaciones será lo mismo. Por eso es que cuando inicias una relación la inicias con miedo y más adelante te llega la duda y desertas de estar en la relación. Así que ten confianza, renuévate, renace para que las cosas se vayan dando de la mejor manera en la cuestión amorosa. Ahora bien, vamos a ver qué te depara el universo en la prosperidad. En la prosperidad te dice el universo que hay buenas noticias. Viene una buena noticia, una oferta laboral o bien en donde te encuentras trabajando viene un ascenso. Viene algo importante en el cual se te va a delegar una responsabilidad y eso lo vas a saber llevar como tú sabes trabajar. En el negocio de igual manera viene una gran oportunidad para que tu negocio crezca. Viene una oferta laboral muy importante, así que no le tengas miedo a los cambios. Date la oportunidad de disfrutar este cambio, este proceso, porque vas a ver que cerrarás el 2018 con éxito y prosperidad. Para los que todavía no tienen trabajo les dice el universo que entre jueves y viernes estarán teniendo una propuesta, una invitación a trabajar y esa es la oportunidad para volver a renacer en la cuestión laboral. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en la salud. Te dice que estás renaciendo, te dice que estás transformando tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Aquí el universo te está felicitando y te está diciendo no hay nada que temer. Vas por buen camino, estás haciendo las cosas correctas, estás alimentándote de una mejor manera, estás nutriendo tu mente, tu cuerpo y tu espíritu en el terreno de la paz, de la tranquilidad, de la armonía. Estás renaciendo y eso el universo te lo agradece porque te va a poner la paz, la tranquilidad y la salud que tanto has estado buscando. Ahora bien, vamos a ver en tu suerte, te dice el universo, que tu día de éxito y prosperidad es el día martes. Tu número de la suerte es el 967 y el color que te va a ayudar a que continues en este renacimiento, a que te deshagas de todas las emociones negativas en la cuestión amorosa y a que le des la oportunidad a este nuevo mensaje de trabajo que estará llegando a tu puerta es el color café en cualquiera de las tonalidades. El color café te permite mantener los pies en la tierra, ser una persona más consciente, más coherente con lo que hablas, con lo que dices y eso te ayudará a terminar de renacer, a terminar de florecer. Bien, ahora para recibir a este maravilloso arcángel vas a tomar una vela o veladora de color amarilla o dorada, la tomas entre tus manos y vas a decir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, te doy las gracias San Miguel Arcángel por pertenecer a mi entorno espiritual. Estoy seguro que con tu espada eliminarás todos y cada uno de los obstáculos que en mi vida se puedan presentar y me permitirás llegar al éxito y a la prosperidad. Permitirás que mis pies, que mi mente y mi cuerpo renazcan a la vida nueva en la cual tendré éxito y prosperidad. Enciendes la vela y la dejas enfrente de una fotografía tuya y posteriormente también vas a poner un vasito con agua y vas a ver cómo esta semana será de bendiciones en tu vida. Espero te haya gustado este video. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. También me gustaría leer tus comentarios y sugerencias. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.